Hola que tal, ya estamos aquí ya pasando las navidades y prepararnos para fin de año y la llegada de los reyes magos y en esta ocasión ya tenemos el regalo ideal, el regalo ideal para los reyes magos y aquí tenemos algo de Demon Slayer que se llama Mui Chiru igual tenemos disponible, recuerda que todo lo que manejamos lo manejamos original nada de cosas piratas, original en buen estado, completita, nomás fue sacada del empaque y por aquí tenemos la caja de Goku, no nos mandaron Goku, nos mandaron el Gohan, adentro viene el Gohan de Super Saiyan esta figura mide aproximadamente como 23, 25 centímetros, es una figura muy muy grande de la colección de Dragon Ball Fest pero aquí tenemos otra figurita de lo que es la sangre de los Super Saiyan es el Super Saiyan Rose igual figura totalmente original de la marca Van Presto y para terminar y no más menos importante, la Han Kong de One Piece, una figura muy bonita y como pueden ver viene la figura y viene con el pedestal, muy padre la figura todas las figuras aproximadamente son entre 15 y 20 centímetros las normales que son estas tres, esta y estas dos son aproximadamente de 17, 16 centímetros y en el caso del Gohan es una figura aproximadamente de 25 centímetros recuerda todo es original de Van Presto por Bandai cualquier duda o comentario recuerda somos para servirte, contamos con más material de este tipo y otros como comics, videojuegos, accesorios, cosas retro, consolas, entre más recuerda que cualquier duda estamos para servirte, entregamos en tienda únicamente o envíos pues sin más nos estamos viendo en un siguiente video, hasta luego